Los duques de Cambridge y los condes de Wessex ejercieron como anfitriones en una garden party celebrada en el Palacio de Buckingham. Cada primavera la familia Windsor abre las puertas de los jardines de palacio para recibir a distintos sectores de la sociedad. En esta ocasión se reunieron más de 8.000 personas en una fiesta que contó, además, con un invitado sorpresa, la lluvia. Tanto Sophie de Wessex con un vestido azul turquesa como la duquesa de Cambridge tuvieron que recurrir a sendos paraguas para resguardarse del agua. Y fue precisamente esta glamorosa imagen de la duquesa con su paraguas desplegado la que ha hecho que la prensa internacional la compare con Audrey Hepburn en su famosísima película My Fair Lady. Un papel que, por cierto, la propia Kate Middleton interpretó con tan solo 12 años en una función teatral del colegio. El vestido de corte victoriano está elaborado por su modista de palacio. Lo estrenó en 2019 con motivo del 50 aniversario de la investidura del príncipe de Gales. Pero en aquella ocasión el look final carecía de tocado. Ahora la imagen de la duquesa luce mucho más regia al combinar su vestido verde menta con un tocado a tono de Philip Tracy. El hecho de que sus zapatos y hasta su paraguas vayan coordinados en esta ocasión con el vestido le da una nueva dimensión al look de la duquesa. Es habitual que la reina Isabel II presida este tipo de fiestas en los jardines de palacio. Pero en 2022, debido a sus problemas de movilidad, toda la responsabilidad del evento ha recaído sobre los duques de Cambridge y los condes de Wessex. La hora hola, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV?